hola hola cómo están dios me los bendiga bienvenidos una vez más a mi canal cupones para tu hogar para los que no me conocen mi nombre es patty si esta es la primera vez que estás visitando mi canal te doy la más cordial bienvenida y te doy las gracias por estar aquí bueno mis príncipes y mis princesas el vídeo de hoy va a ser un vídeo instructivo les quiero mostrar cómo podemos obtener nuestra tarjeta de la tienda de cbs desde nuestro hogar para eso debemos ingresar a www.cbs.com una vez dentro de la página se va a ver de esta manera lo siguiente que vamos a hacer es darle aquí donde dice extra care aquí justo aquí le damos y se nos va a desplegar esta pantalla bueno aquí está el acceso para las personas que ya tienen una cuenta hecha y tienen su tarjeta pero como este vídeo es para explicarle cómo obtener esta tarjeta ustedes le dan aquí se les va a desplegar y vamos a darle aquí en crear cuenta le damos a crear cuenta y se nos va a desplegar otra pantallita que se nos va a ver de esta manera ahí están los datos que nosotros tenemos que llenar todos estos campos los tenemos que llenar aquí usted pone su nombre como yo ya tengo una tarjeta les voy a dar un ejemplo de cómo más o menos lo tienen que hacer voy a poner patty cupones aquí pone su correo electrónico dirección de correo electrónico vamos a poner cupones para tu hogar gmail.com listo y aquí vamos a poner una contraseña la que usted quiera ahí están los datos y vamos a poner contraseña voy a poner una contraseña cualquiera repetir contraseña repetimos listo aquí nos dice que debemos elegir una pregunta de seguridad esto es importante en caso de que usted olvide su contraseña pues yo voy a darle a ver vamos a ver cuáles son las opciones bueno le vamos a dar a ver a cuáles damos bueno es un ejemplo nada a esa y voy a poner pues red ok red listo esto lo dejan así como está no hagan absolutamente nada aquí tampoco y lo siguiente que vamos a hacer es darle al botoncito rojo ahora se nos va a desplegar otra pantallita donde nos pide ingresar nuestra dirección ahí usted pone su dirección de la casa aquí abajito pone el número de su casa ciudad la ciudad en donde usted vive el estado ahí elige el estado código postal su número de teléfono el que va a estar asociado a su tarjeta es muy importante aquí pone su fecha de nacimiento ahí elige si usted es hombre o mujer y listo eso es todo asegúrense de poner correctamente la dirección de su casa porque esta tarjetita les va a llegar a su hogar a su casita ok ok una vez ingresado todos los datos le dan a enviar y ya está como pueden ver es muy simple es muy sencillo así así de fácil cuando usted le da a enviar los datos le van a enviar un correo electrónico o ahí mismo se le va a desplegar una pantallita para que usted imprima su tarjeta es como una tarjeta provisoria que usted le da para que la pueda utilizar de forma inmediata en lo que usted le llega su tarjeta roja de cbs a su casa bueno mis amores mis bellezas mis prisas espero que este vídeo haya sido de agrado les haya ayudado no olviden suscribirse a mi canal darle like a este vídeo si te ha gustado y dejan un comentario y nos vemos en un próximo vídeo dios me los bendiga adiós y